... Muy buenos días, en primer lugar muchísimas gracias por asistir a esta convocatoria de prensa en la cual vamos a presentarles una guía, una guía de nuestro municipio en donde podremos descubrir los ralejos, podremos descubrir los ralejos desde una perspectiva distinta de esos pequeños de nuestro municipio y hoy tengo el privilegio de estar acompañado en esta mesa por Bruno y por Anabel quienes son miembros del Consejo de la Infancia y de la Adolescencia de nuestro municipio y también, como no, por el artífice de dicha guía que es Eben Suí quien luego podrá explicarles en qué se ha basado para crear la misma y como no la aconseja la del área de infancia a la cual va a tener la posibilidad también de decirles en qué vamos a basar nuestro proyecto de crecimiento saben todos que somos un municipio ciudad amiga de la infancia y que por lo tanto hemos girado en torno a la infancia muchas de nuestras políticas de desarrollo en cualquiera de los ámbitos hoy podemos hablar de la cultura, podemos hablar de la historia podemos hablar de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres y todo ello lo van a encontrar en esta guía en la cual tenemos el privilegio y el honor de presentarles en el día de hoy conocer los ralejos desde esa perspectiva, como decía el señor alcalde, infantil una guía cercana, una guía con ese vocabulario de niños y niñas para que ellos obviamente y también nosotros entendamos mejor vamos a hacer un recorrido con la guía por todo el municipio incluyendo pues fiestas, cultura, deporte, los ralejos con el deporte la explicación por ejemplo de nuestro escudo para que los niños y las niñas entiendan y también nosotros por supuesto los adultos qué significa nuestro escudo, de dónde procede pues la historia del ralejo de abajo, del ralejo de arriba nuestra cultura en cuanto a vestimenta el ir bien vestido, ir de mago y no disfrazado en los carnavales como suele pasar muchas veces en las romerías y baile de mago y dándonos ese tipo de consejos es una guía desde nuestro punto de vista con nuestros parajes natural protegidos desde nuestro punto de vista completa una guía que llega, en la parte final de la guía vemos cómo hay actividades para los niños y las niñas y sobre todo nos parecía bastante importante incluir los parques infantiles dónde están situados porque tenemos muchísimos y muchas veces pues por desconocimiento pues no acudimos a ciertos núcleos porque no sabemos dónde están esos parques pues tenemos también un pequeño mapita de los parques infantiles que están en nuestro municipio pues yo creo que el terminar el año con esta guía para mí desde mi punto de vista es terminarlo con una guinda al pastel es decir, hemos tenido un año grande, un año potente en cuanto a infancia hemos ido a la primera cumbre internacional de ciudades amigas de la infancia en Colonia estuvimos la semana pasada los técnicos y yo en Madrid en un congreso, en el quinto congreso de ciudades amigas de la infancia exponiendo nuestro proyecto en los ralejos exponiendo nuestro trabajo y el trabajo de la infancia del consejo, tanto del consejo como de todos los niños y niñas de los ralejos desde Niñolandia hasta el consejo municipal cómo trabajamos, lo que hacemos las actividades que tenemos los proyectos que tenemos es un honor y un orgullo haber representado a los ralejos y a España, el alcalde y yo en Alemania y ahora luego posteriormente en Madrid creo que como me repito en mis palabras es la guinda para poner el punto y seguido a este año 2019 y la quisimos cerrar y gracias desde aquí también a Seven Sweet director de Le Canaria en Ediciones porque lo hemos tenido loco con la guía haciendo remodelaciones a última hora y demás y le doy las gracias por su esfuerzo por sacar los libros a tiempo para que el día 20 de noviembre los niños del consejo tuvieran su guía y para que el día de hoy también tengamos estas presentes me gustaría empezar agradeciendo por supuesto al ayuntamiento de los ralejos la confianza en pensar que Le Canaria en Ediciones podía afrontar este bonito ambicioso proyecto e incorporarnos a una política sobre la infancia que llevamos siguiendo desde hace ya bastante tiempo y que es para nosotros un privilegio enorme poder aportar este pequeño granito de arena sumarnos a esta iniciativa que tanto representantes políticos como técnicos que en todo este proceso hemos visto la capacidad de entrega que hay por un lado y por otro las ideas claras para avanzar sobre estas políticas de la infancia y es para nosotros como digo vamos un privilegio un lujo y también una responsabilidad que hemos intentado pues afrontar con la mayor calidad posible dentro de los tiempos que también han sido un poco pues justos dentro de esas políticas también me gustaría destacar cómo se están haciendo a través de la participación ciudadana cómo no se hacen cosas para los niños sin los niños sino se hacen cosas para los niños y las niñas pero con los niños y las niñas y por eso los tenemos aquí sentados y eso también creo que es un elemento a favor del proyecto y que pues en fin vernos a nosotros ahora representados aquí de la manera digamos modesta de poder desarrollar este esta guía infantil pues es para nosotros un privilegio y una muestra de que queremos seguir sumando también desde nuestro punto a a las políticas que se hagan desde para la infancia para la igualdad para la integración y este y esta guía creo que modestamente persigue todos esos elementos no solo se trabaja con la infancia se trabaja también con la integración se trabaja con el género no solo se trabajan los contenidos las tradiciones el acervo cultural nuestra gastronomía nuestro campo también se trabaja los valores fundamentales la tolerancia la solidaridad y eso para nosotros es fundamental y está dentro de nuestra línea de responsabilidad social por parte de Le Canary en ediciones muchas gracias a quienes han intervenido y han podido explicar el contenido de esta de esta guía yo en el preámbulo de de la misma que aparece una intervención por mi parte decía que un día una eminencia dijo que los niños y las niñas tan solo por tener un tamaño distinto a los de los adultos ya su punto de vista es diferente pero que ese punto de vista seguro que nos va a enseñar a todos a padres madres familiares etcétera a ver la realidad desde otra perspectiva y yo creo que esta guía lo ha cumplido ha conseguido mostrar desde otra perspectiva lo que ya hemos explicado durante esta intervención con respecto al municipio de Los Ralejos va a ser muy ameno poder leerla va a ser muy ameno poder comprenderla y va a ser mucho más ameno aprender es decir que siempre que las cosas se hacen con un lenguaje sencillo como decía Macarena con ejercicios con juegos las cosas se interiorizan con mucha mayor facilidad por lo tanto yo quiero decirte que la guía lo ha cumplido así que hemos marcado un objetivo que se ha cumplido ya de entrada ahora lo que nos falta es que quienes la tengan en su mano la hagan suya y que en un futuro no muy lejano pues podamos dar el segundo paso que nos ayude a evaluar esa comprensión que se ha llevado a cabo sobre esta propia guía en un futuro no un drama esa comprensión